Hola a todos, estamos aquí en el hogar Animal Sanctuary tenemos aquí al frente, podemos ver el parque de las travesuras y muy tranquilos porque ya han comido, están de izquierda a derecha Paul, Elur, Xavi, Morrissey y un poco más a la derecha que no se alcanza a ver está Justice que es otro caballito bueno, les quiero contar que Elur tiene 33 años, si no me equivoco y está viejito y necesita una toma especial de alimento para mantenerse en forma eso significa que hay que dársela aparte en otro lugar porque si se la damos junto con estos traviesos realmente arman, arman, la arman entonces, hemos tenido que recurrir a hacer una doble puerta bueno, aquí ya están las travesuras hemos tenido que recurrir a hacer una doble puerta para poder sacar Elur pueden ver también ahí, parte de los terrenos un poco entre este lugar y las palomas que pueden ver ahí al fondo está la amistad me voy a ir caminando hacia donde está un compañero de aquí voluntario, residente, Kevin, trabajando para hacer esta doble puerta lo que significa un esfuerzo adicional bastante trabajo dedicado y recursos por supuesto y es prioritario porque Elur necesita comer tres veces al día al menos un extra porque ellos comen también eno y como necesita esta dieta especial para mantenerse en forma y no puede ser molestado entonces tiene que ser de la forma más segura posible por eso es la segunda puerta, para que nadie se escape porque son muy traviesos y nada, la verdad es que es bastante esfuerzo que no dedicamos a otros proyectos y también son materiales y recursos que no dedicamos a otros proyectos aquí pueden ver bueno, también estábamos viendo el tema de las cacas pueden ver ahí a Kevin trabajando en esta doble puerta el Ur va a salir por aquí va a tener una puertita va a salir yo voy a cerrar la puerta o la persona que esté a cargo de darle la toma ese día luego vamos a abrir la segunda puerta el Ur va a poder salir la toma ya va a estar preparada aquí afuera a la vuelta para que sus compañeros no lo puedan ver y no generen ansiedad y no lo molesten tanto aunque ellos en el fondo saben que está comiendo pero la idea es que de hacerlo de la mejor forma posible por el bienestar de ellos eso les quería contar los dejo entonces con este hermoso paisaje bosques bueno, pueden ver parte de la línea de separación aquí de los caminos más abajo se ve parte del parque de la amistad vamos a ver vamos a ver